¡Aplausos! 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 Bien-Bo, bien-Bo, bien-Bo Alza las manos si tú eres bien-Bo Bien-Bo, bien-Bo, bien-Bo Bien-Bo, bien-Bo, bien-Bo Alza las manos si tú eres bien-Bo ¿Bable esa mano? Bien-Bo Esto es para que mueva la cacha Y esto es para que mueva la cacha Y esto es para que mueva la cacha La nena comandando pa' cortar la racha Y esto es para qué muevas la gacha Y esto es para qué muevas la gacha Y esto es para qué muevas la gacha Las niñas comandando para cortar la racha Si se fue de casa ni una menos Si hiceああ 15, ni mi palo ni una menos Si hice pintor los labios, ni una menos Ni una menos, ni una menos Ni una menos, ni una menos Si baila reggaetón, ni una menos Si te dejo con otro, ni una menos Si llegaste de casa, ni una menos Ni una menor, ni una menor, ni una menor, ni una menor Y esto es para qué muevan las cachas Las nenas comandando pa' cortar la raya Y esto es para qué muevan las cachas La nena comandando pa' cortar la raya escucha, esta que te parte y te reparte, esta que te parte y te reparte, mami, esta que te parte y te reparte, esta que te parte y te reparte, me gusta la mujer empoderada, me gusta mucho más si se come esta empanada, me gusta esta turra de nunca rapada, me gustan mujeres, no lo cuento de hadas, me gusta cuando callas porque te acomodientes, pero me gusta más cuando te pones caliente, cuando pega su rito potente y se espera a los vecinos y todos tus parientes. Ah, 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 ah